Todo está listo para que el 15 de septiembre el presidente Andrés Manuel López Obrador promulgue y publique en el Diario Oficial de la Federación la reforma judicial tras el aval de 21 congresos estatales. Este 13 de septiembre, sin la presencia de los grupos parlamentarios de oposición, las bancadas de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde sesionarán en la Cámara de Diputados y en el Senado para realizar el cómputo final y la declaratoria constitucional de la minuta. El gobierno federal, a través del Grupo Aeroportuario, Ferroviario de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca Maya Mexicana, pagó más de 300 millones de pesos a seguros sin bursa para asegurar los seis hoteles, parques y museos que se encuentran en la ruta del Tren Maya, así como el Museo Paleontológico del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. La licitación indica que la póliza entró en vigor el pasado 30 de agosto y finalizará el 31 de diciembre de 2025 con opción a ampliarla. Por incendios, fenómenos meteorológicos y terremotos que dañen los inmuebles, les pagarán 2 mil millones de pesos y por terrorismo y sabotaje, 150 millones de pesos. Si quieres conocer todos los detalles, no te pierdas la edición impresa de El Universal y sus plataformas digitales.